Hola inquietos y bienvenidos a Inquietas Palabras, yo soy Valentina Maestre y hoy vamos a hablar del verano de la supernova de Darcy Woods Quédate conmigo hasta el final Uff, amigos, amigos Para hablar de este libro hay que hablar con locura, es un libro maravilloso, me encanta, me encanta Y es que ustedes saben que yo siempre digo que me encanta el libro, pero sí porque ustedes saben que yo no hago reseñas negativas de los libros O sea, de libros que no me gusten, ¿saben? Pero bueno, obviando eso les cuento que este libro lo conseguí en México, en la ciudad de Guadalajara Fue uno de los libros que les mostré en el booth hall Y fue la primera lectura del año, sí, yo hasta ahora les traigo la reseña Son datos, ya hay que darlos compañeros Y lo más lindo es mirar mi separador de libros Before Tipo Que si no saben cuál es el colectivo de mis amigas de libros Before Tipo que están esperando Por aquí abajo voy a dejarles las redes sociales porque es un colectivo de lectura feminista Pero ya, vamos a hablar del libro Me pasó algo muy interesante con este libro y es que me recorto porque me gustaba leer o porque me gusta leer Yo por mi carrera, por mis dos carreras, me toca leer todo el tiempo muchas cosas Y yo siento que les había perdido el gusto y casi no leía porque, ¿saben? Por gusto, sino porque me tocaba parar la carrera y creo que está bien y creo que no hay problema Y ABCD, pero había olvidado que era conectarte con un personaje, que era sentir, que era todo este tipo de cosas Y con este libro lo recorté El verano de las supernovas nos cuenta la historia de Will Cassie Ah, ah, bueno, 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 bueno Vamos por partes ¿Qué tiene este libro que me mató desde el principio hasta el final? Primero que habla de astrología, yo soy fan de ese tema Yo soy muy, muy fan Y ya, con eso ya, te ganaste un punto, me atrapaste Y por el otro lado, es que la protagonista era muy peculiar La historia era muy peculiar Y me sentí tan identificada O sea, me sentí como una puberta, que creo que no lo soy, pero más puberta Leyendo este libro y era toda... Además que es una novela romántica muy tierna Sin ser novela romántica O sea, creo que no se pasa de lanza Aquí toda la niñera No se pasa de lanza, en serio Porque no tiene tanto romance empalagoso Así que tú sientas que te vas a morir No Como les contaba, nos cuenta la historia de Will Carlisle Quien es super fan de la astrología Pero además descubre, bueno, en la astrología pasa algo Y es que según tu casa, tienes más predisposiciones a donde esté ubicada la casa A hacer o a no hacer cosas Y ella tiene un problema con la casa del amor, obviamente Que no les voy a decir cuál es Porque tienen que leer el libro No solo van a aprender de astrología, sino también de astronomía Y esa es otra cosa que quería decirles en esta reseña Aprendes mucho de astronomía Por un lado, por las estrellas Porque vas a salir con la necesidad de empezar a buscar Cuando hablan de las constelaciones, de todo este tema En internet, bueno, a mí me pasó Aunque ya ya conocía bastante Sino también la historia Ustedes saben que no es gratuito Es que a las constelaciones les pongan nombres Y todos tienen su origen Bueno, no todos Pero en la mayoría de los casos En la mitología griega O en la mitología romana Y las historias son fantásticas O sea, no sé A mí me enamoraron Otra vez porque además yo soy súper fan de la mitología Ustedes saben Vas a aprender como todas esas cosas Porque además es un libro relativamente grande Si se dan cuenta Y no, no tiene la letra tan grande Lo segundo es que está llena de frases hermosas Que llora toda Qué romántica Para ser escrita es como De las primeras novelas de la doctora Que por cierto Es estadounidense Y ha tenido como muchas profesiones Sí, la vieja no se queda aquí Lo cual es tan maravilloso Y se presume Ya les voy a decir esto Que se lo dedicó al esposo Y fue toda romántica Nos cuenta la historia de una chica Que ya les dije Tiene problemas con su casa Y justamente Todos los planetas Y todo está alineado Para que encuentre El amor de su vida Por su casa Por la ubicación de las estrellas Y también por cómo está distribuida En ese momento de la vida Y Oh my god Dios La vieja no solo es súper loca O sea De verdad que lo lleva A otro nivel Esta cosa Sino que también Como en la mayoría de novelas Este tipo Va a haber un trío amoroso Y sí Me sentí como volviendo Yo no sé si ustedes saben Pero yo soy muy fan De la saga de Las dos de sangre Y pasa Pero aquí no solo Son de mentiras Son de verdad Están una encrocijada Entre dos hermanos Y yo era toda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué padre? ¿Por qué señor? Tú me haces estas cosas Tiene que elegir Entre los dos Y pasa algo Al principio De hecho eso no es Spoiler Bueno no sé si decirles O no el spoiler Bueno no le voy a decir El spoiler Pero al principio Creemos que Hay un chico que le conviene Más que otro Ambos les conviene O sea Ambos son muy agradables Muy chéveres Muy amables Pero ustedes saben Que una siempre va cayendo Por el lado Que no A ella Y eso me encantó De la historia Porque es como Tiene algunos clichés No tan clichés Pero es como Sí amiga yo te entiendo Me ha pasado muchas veces Tú al principio empiezas a querer uno Pero después el otro Y es como Ay ya no sé qué hacer Si yo fuera ella Yo no andaría con ninguno Porque no me merece Estar ahí peleando En eso todo ese tiempo Y obviamente pasa lo que pasa En todas las historias Así como El chico súper rico Bueno ambos Tienen dinero Y eso La deslumbran Pero la vida es como Muy empoderada En sí Como que No siento que sea como Otras protagonistas juveniles Que es como Ah sí Wow La casa Ella tiene sus propias cosas También trabaja Es muy chévere Es muy chévere Nuestra protagonista Lo que va a ser Durante ese verano Por eso se llama Las supernovas Porque además Cuando empieza el libro Hablé con este tema De que es una supernova Que no le voy a decir Descurad Esta reseña fue de todo Más que todo Para ser fan Otra cosa Antes de acabar este video Que se me había olvidado decirles Es que nuestra protagonista No tiene mamá Y la astrología Es la forma Cómo se conecta Con la mamá Pero vive con su abuela Y su abuela Odia la astrología Odia estos temas Entonces a ella le toca Tener escondida Toda su segunda vida Y creo que es genial Y que ¿Saben? Uno tendría a pensar Que la historia Al principio Se va a centrar En cómo ella descubre El amor Si es que lo descubre Si es que no leanlo Pero lo más interesante Es cómo Ella va creciendo Como un personaje Cómo se van a descubrir Cosas de su vida Y cómo Ella va a encontrarle El sentido Muchas cosas De los que ha pasado En su vida Y eso me parece Mucho más interesante Que la relación Amorosa que tiene Que sí está bien Que creo que La manejaron muy bien Porque obvio Necesitan mantenerte Conectado Que sí Definitivamente Eso es lo que Nos va a tener conectado Saber si ella Encuentra O no encuentra El amor Y al final Te pone La pone a ella No a mi hija Y que Quien la que No No soy yo La que está viviendo La historia No escribí De ese libro Pero sí Te va a poner La encrucijada Va a poner A la protagonista A elegir Si cree en la astrología O cree en lo que dice Su corazón Que es lo último Pero es más interesante Toda la situación Y cómo ella le da sentido A su vida A través de esta historia Yo le pongo Un 4,5 estrellas Y bueno Ustedes saben Que yo no soy nada Exigente Poniéndole las cosas A los libros Porque me gustó Aunque a veces Es como que Se queda pensando Y soy toda Ya que pasen más cosas Pero la cantidad De información Que vas a aprender En este libro Va a ser brutal Y bueno amigos Esto fue todo por hoy No me queda más Que decirles Que no se les olvide Ser curiosos Revoltozos Y por supuesto Siempre cuestionarlo todo Nos vemos en un próximo video Yo lo veo en los comentarios Cuéntenme ¿Leerían o no leerían Este libro? ¿Por qué? Y nos vemos En un próximo video Besos Y bueno Chau Chau ah